Que tú me encuentres peleón porque yo sencillamente estoy tratando, tratando, de ayudar a los ciudadanos a mirar las cosas como son, sin el ruido. Como son, que curioso, tú eres el dueño de la verdad absoluta, como son. No, 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 son desde mi perspectiva. Carlos Anderson, nuevamente. Cuando la congresista, perdón, cuando la presidenta Boluarte asume funciones, lo primero que hace un mensaje presidencial es hablar de abril del 2024. Sí, fue un error. Han pasado dos semanas, hay 24 muertos y ustedes han votado hoy. ¿Algo de responsabilidad deben tener? No sé, este, a ver, hay que poner las cosas, pero déjame responder, antes que me envíen con Carlos, Carlos. Ciertamente aquí no hay inocentes, todos, todos somos culpables, tú también eres culpable, todos somos culpables. A mí no me eches la culpa, yo no tomo decisiones. No, 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 tú tomas... Ustedes sí toman decisiones, importantísimas además. Todos tomamos decisiones, desde el momento que tú estás en una cámara, toma decisiones. En el momento que empiezas a criticar, por ejemplo, una acción de respuesta de la policía, ¿no? Estás tomando una decisión y estás orientando una determinada visión, ¿ya? Bueno, así funcionan los medios de comunicación, yo no he inventado nada, pero la gente podría hacerme caso o no. Ustedes sí toman decisiones que tienen que ver con la vida del país. Y hemos tomado decisiones hoy día, ¿no? Claro, dos semanas después, por eso se lo decía. Porque las cosas toman su tiempo, pues, o sea, no es... No, pues, pero las cosas no pueden tomar su tiempo cuando hay balas de por medio, ¿no? Bueno, sí, ahí hay responsabilidades y responsabilidades, ¿no? Lo primero que tendría que haber actuado es justamente el Ejecutivo, ¿no? Con un plan de contingencia. A mí me parece, por ejemplo, increíble que los servicios de inteligencia no hayan podido anticiparse a nada, ¿no? Entonces, el problema es el siguiente. Quien acude a la violencia, ¿no? Como método de protesta, tiene que entender que, estando en un Estado donde existe un contrato social, donde el uso exclusivo de las fuerzas, o sea, le hemos dado a las fuerzas policiales y armadas, ¿no es cierto?, para proteger el bienestar de la ciudadanía, entonces, que van a tener que responder. Carlos, ya te he escuchado claramente en silencio, y quiero decirte lo siguiente. Sí. No puede ser que cuatro vándalos, que deslegitiman la protesta, hablen por los miles de sectores movilizados en el país. que le han dicho al Congreso de la República, en su cara, que no los representa. Eso, clarísimo. Termino ahora, déjame terminar la idea. Por supuesto. Las fuerzas armadas van a ser responsables ante la Fiscalía, como la Policía Nacional, de haber disparado al cuerpo. Las necro... Termino. Las necroxias de ley evidencian bala militar y policial. Está bien, perfecto. Ok, entonces, no quitemos responsabilidades. No, no quitemos responsabilidades, pero hay que asignarlas correctamente. Porque cuando tú dices las fuerzas armadas, o las fuerzas policiales, estás tú realmente categorizando a todo un grupo de gente, que está afuera protegiéndonos. ¿Por qué policías allá afuera? ¿Quién dice lo contrario? No, no, tú lo estás diciendo. No. Lo dices tú, las fuerzas armadas. Yo reconozco aquí los 300 policías heridos. Por supuesto. Ok. En todo enfrentamiento, perdóname, en todo enfrentamiento, incluso en las guerras más cruentas, en las guerras más cruentas, existen justamente excesos, ¿verdad?, que tienen que ser investigados, que tienen que ser singularizados, que tienen que ser castigados. Sí, señor. Pero de allí a pasar a una descalificación total, y decir simplemente, bueno, ¿sabes qué cosa? La democracia tiene que ser boba, y tiene que hacerse a un lado, y tiene que dejar que... Entonces tiene que disparar. Perdóname, que quemen locales públicos, que tienen locales públicos. Contéstame, Carlos. ¿Tienen que disparar? Pues ya te acabo de decir. No, sí o no. ¿Tienen que disparar o no te va a dar un sí o no? No, pues es que entonces decídete. Si alguien utiliza... ¿Tienen que disparar o no disparar a la población? Para poder entenderte. No. ¿Quién dispara y está fuera de... ¿Pomete o no un delito? Por supuesto que sí. Entonces estamos de acuerdo para Carlos. No te enredes. No, pero no me enredo. No te permito, perdóname, que tú utilices generalidades para golpear... Tú no tienes que permitirme nada, Carlos. Estamos en una conversación abierta. Yo te permito a ti hablar. Tú no tienes por qué no permitirme a mí no hablar. Entonces... Por favor, guarda tu sitio, Carlos, porque aquí estamos en una conversación abierta. Yo te permito tu opinión. Yo estoy en mi sitio. Tú me permites la mía. No, pero tú no tienes que permitirme nada. Bueno, no te permito nada. O sea, yo le digo a la ciudadanía... Ok, eso es otra cosa. ...que existe la policía, existe las Fuerzas Armadas y su propósito, ¿cuál es? Proteger al Estado. Protegerlo de esos vándalos. Protegerlo de esa gente que justamente le ha causado tanto daño al Perú. Pero estamos de acuerdo. Bueno, pues perfecto. A mí me parece increíble que 25 muertos no te significan nada, Carlos. No, ¿cómo que no me significan nada? ¿Tú cómo sabes que yo no he llorado por eso? ¿Cómo sabes? Tú estás haciendo una afirmación ahora... ¿Y por qué tengo que saberlo? ¿Acaso vengo contigo? ¿Sé lo que haces? No, pero justamente estás haciendo una afirmación. Es que tus declaraciones se perciben, por favor. No, no, no se perciben. A mí me duelen de verdad. Y que yo no haga uso político como lo hacen la gente de Perú Libre y todos sus satélites, ¿no? El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, estuvo de lo más amable, cercano, intentando ser convincente, ¿no es cierto? No es el mismo Guerra García que negó la posibilidad de la cuestión de confianza. No es el mismo Guerra García que se niega a hablar de Asamblea Constituyente en su comisión, no es el mismo Guerra García que ve el tema de la vacancia y la discusión que se puede tener en la Comisión de Constitución. Entonces, lo que quiero decirte es ¿esta Comisión de Constitución va a permitir los cambios necesarios y reales que necesitamos para ir al 2024, para ir a Abril? Nuevamente estás en tu tarea de comunicar, creo yo, mal adrede. Carlos, deja de calificar mi comunicación. El público tomará una decisión. Mantén tu posición y da tu punto de vista, por favor. Pero no caigas en el juego de la discusión que inventaron los apristas de desacreditar al otro para que su opinión no valga. No caigas en el juego de mentiras. O dialogamos, o no dialogamos. No caigas en el juego de mentiras. O dialogamos, Carlos, o no dialogamos. Por supuesto. Mantén tu opinión. No descalifiques. No lo voy a explicar. Así como otros te ruquean y descalifican, te pido, Carlos, que no... Te voy a dejar hablar. Pero te pido, no descalifiques mis opiniones como yo no descalifico las tuyas. Yo estoy señalando lo que es una mentira. Ahí está la cámara para que hable con el público. Mentira, en la comisión de constitución en la que yo no estoy, ¿ok? En cualquier comisión, existen los votos. ¿Por qué dices que no estás en la comisión de constitución si nadie ha dicho eso? No, no, no. Espérate, pues. Espérate. Yo no estoy en la comisión de constitución, pero le explico a la ciudadanía. Porque eso es lo que me importa. La ciudadanía. No es lo que tú puedas pensar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ay, Carlos, pensé que la política había entrado en ti para servir, no para descalificar. No para servir. ¡Qué pena! En la comisión, perdóname, en cualquier comisión las decisiones se toman por votación. Y por negociación. Perdón. Entonces, cuando tú dices... Yo no tengo por qué defenderlo a Nano Guerra García, invítalo y se va a defender solo. Pero cuando tú dices, Nano, señor Guerra García, no permitió A, no permitió B, no permitió C, me vas a disculpar, pero lo que no permitieron ni A, ni B, ni C fue justamente la votación donde está representado Perú Libre, donde está representado Acción Popular, APP, Renovación Popular y todo lo demás. No puedes dar el peso que tiene un presidente de comisión. Maneja agenda y maneja los temas que allí se debaten. Carlos, por favor, no niegues lo que es clarísimo. Ahí están las votaciones. Ahí están las votaciones.